hola hola hoy vamos a aprender a hacer este bonito ramito de tulipanes a crochet paso a paso recuerda no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones y te gustó este vídeo ayúdame compartiendo gracias hola bienvenidos una vez más aquí en tejiendo con Liz hoy vamos a realizar estos bonitos tulipanes y para esto solamente vamos a estar necesitando estambre bebé también lo pueden tejer con estambre eulali también vamos a estar utilizando tijeras ganchillo de número 4 pinzas de cortar alambre alambre y silicón así que iniciamos y antes de iniciar les recuerdo no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones primero vamos a iniciar tejiendo los tres pétalos que son de 10 cadenas ok y vamos a hacer también de 12 cadenitas así que iniciamos con de 10 cadenas empezamos con punto base realizamos 10 cadenas tenemos 10 cadenitas vamos a tomar el alambre delgadito y vamos en la cadena número 9 vamos a realizar un punto bajo ok entonces ya que hicimos un punto bajo en la cadena número 9 ahora vamos a tomar dos cadenitas y vamos a hacer dos medios puntos altos 1 2 ya que hemos tejido los dos medios puntos altos ahora vamos a tomar cuatro cadenitas y vamos a tejer cuatro puntos altos 2 y 4 ahora en el siguiente vamos a hacer medio punto alto y en la última cadenita vamos a hacer nuevamente un punto bajo hacemos cadenita al aire ahí está y nuevamente vamos a hacer un punto bajo sobre el mismo punto y nuevamente hacemos otra cadenita al aire sobre el mismo punto hacemos un punto bajo en el siguiente punto hacemos medio punto alto ahí están y nuevamente vamos a repetir tejiendo cuatro puntos altos 2 3 y 4 repetimos lo mismo que hicimos al inicio que serían dos medios puntos altos 1 y 2 y al final hacemos un punto bajo ahí está y aquí vamos a unir con punto deslizado y así nos quedaría nuestro primer pétalo así es como nos quedaría nuestro primer pétalo ahí está entonces de estos vamos a hacer serían tres de diez cadenitas ahora iniciamos con las cadenitas con doce cadenitas para que los pétalos queden un poquito más grandes entonces ahora vamos a seguir con los pétalos más grandes ahora en vez de tejer diez cadenas vamos a hacer doce cadenas iniciamos con punto base y vamos a tejer doce cadenas bien aquí ya tengo mis doce cadenitas vamos a tomar nuevamente el alambre delgadito ya que tengo mis doce cadenitas entonces vamos en la cadena número 10 vamos a hacer un medio punto alto ok hacemos medio punto alto en la cadena número 10 ya que hemos realizado un medio punto alto ahora vamos a tejer dos puntos altos lo hacemos 1 y 2 ya que hicimos nuevamente dos puntos altos ahora vamos a realizar 5 puntos altos dobles ok entonces hacemos 1 2 3 4 y 5 así nos quedan los 5 puntos altos dobles y los dos últimos serían dos puntos altos ok decía 1 y 2 hacemos que el alambre nos queda un poquito largo entonces aquí voy a hacer dos cadenitas al aire y voy a unir con punto deslizado ahí está ahí está nuevamente hacemos 1 2 cadenas al aire y en estos dos puntitos que estaban aquí nuevamente vamos a hacer dos puntos altos 1 y 2 repetimos tejiendo 5 puntos altos dobles aquí están nuestros 5 puntos altos dobles nuevamente hacemos 2 puntos altos y un medio punto alto ahí están hacemos una cadenita al aire y unimos con punto deslizado y así es como nos quedaría el pétalo más grande sale entonces cortamos el estambre y también el alambre y así es como nos quedan nuestros 3 pétalos grandes y los 3 pequeños ahora ya que hemos tejido los pétalos ahora vamos a tejer las hojas pues bien ahora vamos a tejer lo que es la hojita con estambre les recuerdo estambre bebé vamos a iniciar tejiendo lo que son 36 cadenas empezamos con punto base y vamos a hacer 36 cadenas aquí ya tendríamos nuestras 36 cadenas ahora vamos a tomar el alambre aquí en la cadena 35 vamos a hacer punto deslizado en la cadena 34 vamos a hacer un punto bajo ahí está en el siguiente vamos a hacer medio punto alto ahí está ahora en el siguiente un punto alto hacemos punto alto y vamos a tejer 22 puntos altos dobles vamos a tejer 22 puntos altos dobles bien ahora que terminamos 22 puntos altos dobles vamos a tejer 3 puntos altos 1 2 3 ya que tenemos 3 puntos altos vamos a tejer ahora 3 medios puntos altos 1 2 y 3 2 y 3 en el siguiente hacemos un punto bajo ahora vamos a hacer un punto deslizado deslizado ahí está vamos a hacer una cadenita al aire nuevamente en este último punto nuevamente repetimos haciendo un punto deslizado ahí está vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto hacemos 3 medios puntos altos 1 3 repetimos 3 puntos altos y nuevamente hacemos los 22 puntos altos dobles así nos vamos y lleno puntos altos dobles 22 aquí ya para terminar hacemos punto alto y aquí ya tenemos 22 cadenitas 22 puntos altos dobles hacemos punto alto después medio punto alto punto ajo punto deslizado o sea nos vamos a ir así como iniciamos ok vamos a hacer lo mismo y cerramos con punto deslizado ahí está y así es como nos quedaría la hojita cortamos y así nos cae nuestra hojita de 36 cadenitas ahora vamos a tejer la de 26 cadenas ahora vamos a tejer la de 30 cadenitas ok ahora igual iniciamos con 30 cadenas igual ponemos el alambre en las cadenas que ya tenemos hacemos punto deslizado en la cadena número 29 ahí está en el siguiente hacemos punto bajo en el siguiente vamos a hacer un punto alto hacemos medio punto alto en el tercero en el siguiente punto alto ahora vamos a hacer 17 puntos altos dobles sobre cada cadena ya vamos 3 entonces haríamos 17 puntos altos dobles aquí sobre cada cadenita y entonces ya que tenemos 17 puntos altos dobles vamos a realizar 3 puntos altos 1 2 3 ya que tejimos 3 puntos altos ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos 1 1 y 3 hacemos un punto bajo ahora vamos a hacer en el último punto un punto deslizado hacemos una cadena al aire repetimos hacemos en el último un punto deslizado en el siguiente un punto bajo 3 medios puntos altos 1 1 2 y 3 hacemos 3 puntos altos 1 2 3 repetimos nuevamente hacemos 17 puntos altos dobles así nos vamos tejiendo los puntos altos dobles ya para terminar vamos a hacer nuevamente un punto alto y aquí hicimos 17 puntos altos dobles hacemos un punto alto después medio punto alto un punto bajo y el siguiente un punto deslizado ok entonces sacamos la hebra cortamos y así nos quedaría la siguiente hojita ahora sí vamos a armar para esto vamos a necesitar lo que va a ser el silicón ok y para las hojitas vamos y para los tallitos voy a usar un alambre este es un más duro más duro que este que usted para las hojitas es alambre moldeable y este es este no va a ser moldeable este es un poquito duro igual lo pueden utilizar en moldeable así que yo como este es delgado voy a usar doble alambrito para que el tallo que así de esta forma ok entonces vamos a poner aquí y lo vamos a forrar voy a poner un poquito de silicón en esta parte y lo vamos a ir forrando ok como mi estambre es muy delgadito voy a usar doble hebra entonces vamos a poner el silicón en esta parte para que pegue para que pegue la hoja y poner el estambre entonces vamos a poner el estambre por aquí y vamos a enrochar entonces vamos a ir forrando el alambrito ustedes lo pueden dejar de unos 15 centímetros más o menos que ustedes deseen si los quieren más largos aquí al final nuevamente ya para terminar vamos a poner nuevamente un poco de silicón y vamos a ir enredando enredando hasta que esté forrado completamente así nos queda la primera hojita y de esta misma forma pues vamos a forrar la otra entonces así nos quedan ya las hojitas ahora vamos con las los pétalos ok entonces lo vamos a dejar con esto hacia afuera la parte del derecho lo vamos a unir ahí está con la misma mano vamos a hacer como la forma redondita del tulipán y vamos a enrolla primero esto sí miren los alambritos como vamos nuevamente vamos a poner estos otros uno por aquí otro por aquí con sobre cada vamos a poner un pétalo en cada abierta ok los más grandes por fuera ahí está y así nos quedaría miren qué bonito entonces nuevamente hacemos esto igual ahorita lo volvemos a acomodar solamente para que miren el mismo alambre se va enredando ok miren pues nuevamente vamos la misma forma que habíamos dado ahí está miren qué bonito ahora nuevamente vamos a tomar un alambre para ponerlo a detalle igual que las hojitas el alambre igual vamos a hacer lo mismo de las hojitas y vamos a ir enredando ok miren igual repetimos ya casi al final o sea lo mismo casi lo mismo que hicimos con la hojita ok entonces vamos a ir enredando forrando completamente el alambre y pues bien así es como nos quedaría vamos a acomodar ahora los tulipanes las hojitas haciendo esto y así es como nos quedaría ahora nuevamente vamos a tomar estambre este y vamos a enredar ok igual vamos a poner silicón en esta parte y vamos a hacer el forrado aquí y así es como nos quedaría y pues espero les haya gustado nos vemos en un próximo video vídeo y recuerda no olvides suscribirte activar la campanita de las notificaciones y si te gustó este vídeo comparte ayúdame compartiendo gracias